Fuerza por México Apoyemos a todas las mujeres Seamos la fuerza que mueve a la gente Por todos los jóvenes de nuestra nación Pintemos de rosa nuestro corazón Cantemos juntos, todos como hermanos Sintiendo siempre el orgullo mexicano Hoy avanzaremos y comprobaremos ¡Unidos! ¡Somos la fuerza! Fuerza por México Unidos podemos más Fuerza por México Juntos vamos a cambiar Fuerza por México Es hora de mejorar Fuerza por México Unidos vamos a ganar Fuerza Hagamos juntos diferencia Fuerza Hasta allá de violencia Fuerza Que unidos nada nos detenga Fuerza a México Fuerza Ya no queremos injusticia Fuerza Que la corrupción desaparezca Fuerza México despierta México despierta Fuerza por México Fuerza por México Unidos podemos más Fuerza por México Juntos vamos a cambiar Fuerza por México Es hora de mejorar Fuerza por México Es hora de mejorar Juntos vamos a cambiar Fuerza por México 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 Fuerza por México